Pero está complicada, está complicada porque no hay ventas, eso es lo más complicado, ¿entendés? Se realizó un verdurazo en Buenos Aires ayer, se regaló verdura en forma de protesta, uno de los puntos de esa protesta es, por ejemplo, la mala situación en la que se encuentran. ¿Es tan así, se llega al límite aquí en Corrientes? Nosotros tenemos la posibilidad de tener poco gasto, este gran productor tiene mucho gasto, todos los insumos en dólares. A la hora de pagar, se pagan dólares, se te dispara el dólar, se te dispara la deuda. Esto no incrementó sus precios, nosotros estamos vendiendo un kilo de lechuga a 40 pesos que hace un año y medio valía 40 pesos, ¿entendés? No hubo mayores cambios hoy, no hay tomate en el mercado, los fríos intensos, el tomate del norte, que es la otra zona de producción importante de tomate, no está produciendo buen tomate, el único tomate de más o menos buena calidad es el de Corrientes y está yendo todo para Buenos Aires, o la gran mayoría está yendo para Buenos Aires. Entonces, el tomate, y fíjate que no incrementó su precio, hoy en el mercado de concentración prácticamente no había tomate y no puede picar por encima de los 500 pesos por cajón. ¿Qué te quiero decir? Que el productor recibe aproximadamente 18, 20 pesos por kilo. Bueno, productor directo, sin pasar por revendedores y todo eso. Entonces, 18, 20 pesos por kilo, 25 en algunos casos, si es muy buena la mercadería. Y es el mismo precio que valía el tomate hace dos años atrás o tres años atrás cuando se cortó la producción de tomate, el tomate pegó una escalada tremenda, pero había consumo, había consumo. Hoy no puede pegar la escalada, porque no hay consumo, la gente no lo consume. Y no, es que sabemos que está todo el tema, que está caro las cosas, está medio pesado, pero es que le venimos remando nosotros, le venimos luchando, estamos aguantando con todo lo que podemos también, gracias a Dios que por lo menos nuestra quinta va yendo, nos va dando ahora con el tema de la temporada que está fresco, que se puede producir, estamos bien. En Buenos Aires se hizo un verdurazo, mucho excedente, regalaron verduras. ¿Ustedes tienen en algunos momentos excedentes? No, pero ahora nosotros no, gracias a Dios que estamos bien todavía, que podemos vender, el tema que supuestamente con el tema del transporte de combustibles, de gasodil, de secretario, se siente, viste, y en parte de ellos que son mucho más grandes, son emprendedores más grandes, capaz que ahí les cuesta, tienen que mejorar su precio. Pero acá, gracias a nosotros, mantenemos nuestros clientes, principalmente tenemos que mantener nuestros clientes, mantenemos nuestros precios para poder vender y luchar, así como ustedes ven, que van en toda la feria y podemos ir y vendemos, gracias a Dios. ¿El precio que tienen ustedes las verduras, se incrementó en este último tiempo o sigue manteniéndose? No, está en el mismo precio, todos mantenemos el mismo precio, está acá tres meses, cuatro meses atrás, hoy está casi, si aumentó, puede ser que aumentó lechuga mantecosa un poquito, morrón, hoy está pesado el tema del tomate.